La Grata Recordación El eco de un campanario era invitación cordial A la cita parroquial de ese día extraordinario Un 18 de noviembre con sabor saladillero El entusiasmo gaitero y aquel ambiente de siempre Chinita, mi bien amada reina madre de bondad Rogar por nuestra ciudad que sigue tan maltratada Que no se le olvide nada al que tiene autoridad Chinita, mi bien amada reina madre de bondad Rogar por nuestra ciudad que sigue tan maltratada Que no se le olvide nada al que tiene autoridad Muy contenta se ponía la barriada en carnaval Por la fiesta popular que Víctor Barrios hacía Con cursos y algarabía los disfraces de muchachos Caretas de mamarrachos y un derroche de alegría Tienda popular entre la chiquillería Pueblo aparte la traía por su ñapa sin igual Y al llegar el carnaval con fiestas y algarabía Víctor Barrios complacía a vecinos del lugar La visita placentera era ir al malecón a observar con atención La jornada piragüera en ambiente mañanero Muchos hombres bulliciosos laboraban sudorosos Bajo el sol maraca y perón A orillas del malecón se divisan las piraguas A poniéndose en el agua se ve cada embarcación Mientras la tripulación se apura con la descarga Porque al disputar el alba se marchan hacia Colón A orillas del malecón se divisan las piraguas A poniéndose en el agua se ve cada embarcación Mientras la tripulación se apura con la descarga Porque al disputar el alba se marchan hacia Colón Muy privilegiada era al adote de comerciante Con un negocio fugante para surtir la clientela Pero en noche parrandera solían ir a ver benear Con su fragancia especial y un casimir de primera Vámonos al gran pasar A gastar unos cuartillos Visitando ventorrillos de mercadeo sencillo Con la rebaja sin par Hoy tienen que aprovechar lo que hay en el baratillo ¡Claro que sí! ¡Vámonos! Vámonos al gran pasar A gastar unos cuartillos Visitando ventorrillos de mercadeo sencillo Con la rebaja sin par Hoy tienen que aprovechar lo que hay en el baratillo La grata recordación No mueve la fibra interna Porque en la era moderna Se pierde la tradición Lo coloquial del Zuliano Las costumbres de mi pueblo Y hasta el sabor navideño De nuestra gaita ha cambiado